Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana Saludamos a quienes se conectan a esta hora en los diferentes rincones del departamento de Arauca a través de las redes sociales También a quienes nos ven en el municipio de Arauca a través de Canal 4 Televisión en Saravena, a través de Cablevisión Canal 10 A continuación los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en toda esta zona fronteriza Bienvenidos Contraloría General de la República La Lupa Arauca destapa olla podrida en el departamento de Arauca Autoridades del municipio de Arauca realizaron conversatorio de seguridad Concejales entregaron reacciones sobre el debate de seguridad en el municipio de Arauca Autoridades activaron todos los planes de seguridad para contrarrestar la delincuencia La Administración Municipal ha puesto todas las herramientas a las autoridades para la seguridad de nuestro municipio Y la Contraloría General de la República destapa olla podrida en el departamento de Arauca Los elefantes blancos, el proyecto Laureles 1, el nuevo complejo ferial y la planta de tratamiento de agua potable están bajo la Lupa Las inversiones ejecutadas con recursos de regalías en el departamento de Arauca Sigue presentando inconvenientes como lo evidencia los hallazgos con presunta incidencia fiscal Por 7.939 millones de pesos que detectó la Contraloría General de la República en el segundo semestre del 2017 De los cuales 7.299 millones de pesos corresponden a un proyecto de vivienda de interés prioritario en el municipio de Arauca Que se convirtió en un completo fiasco Se trata del proyecto Laureles 1 en la comuna 3 del municipio de Arauca Que se está ejecutando a través de un convenio de cooperación entre la Gobernación y la Caja de Compensación de Arauca Confiar Donde las viviendas que no han sido entregadas a sus 238 beneficiarios No cuentan con energía y alcantarillado Tienen problemas técnicos y constructivos Y no se ha podido realizar su respectiva titulación En los últimos dos años, entre el 2015 y 2017 Los hallazgos con presunta incidencia fiscal Encontrados por la Contraloría General de la República en el departamento de Arauca Y sus municipios asciende a 40.247 millones de pesos Una de las obras inconclusas que salta a la vista es la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Arauca Que se encuentra en total abandono Sumado al saqueo y deterioro de una obra que no fue puesta al servicio de la ciudadanía Se trata sin duda de un elefante blanco Que representa una pérdida de recursos de regalías por un valor de 10.824 millones de pesos Hallazgo evidenciado por la Contraloría General de la República En las auditorías adelantadas durante el año 2016 Otro de los hallazgos más revelantes del proceso auditor del primer semestre del 2017 Realizado en el departamento de Arauca Tiene que ver con el colapso por mala calidad de las obras Del alcantarillado de Puerto Jordán Corregimiento del municipio de Tame Donde la Contraloría General de la República Configuró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 2.300 millones de pesos La comunidad araucana ha apoyado también la labor de la Contraloría General de la República Con denuncias sobre algunos proyectos Como ocurrió en el caso del Complejo Ferial de Arauca Que se encuentra suspendido en su segunda fase Presenta un estado crítico y está siendo utilizado como parqueadero de las maquinarias pesadas De propiedad del departamento Como resultado de las auditorías que realizó la Contraloría General de la República En el segundo semestre del 2017 A los recursos de regalías en el departamento de Arauca Se detectó un significativo retraso en el proyecto vivienda de interés prioritario Los laureles 1 en el municipio de Arauca Por este caso la Contraloría consolidó un hallazgo con presunta incidencia fiscal Por 7.299 millones de pesos de recursos provenientes de regalías El proyecto presenta una serie de problemas técnicos y de gestión predial Que están afectando a la comunidad que se beneficiaría de esas obras Ya que las viviendas no han sido entregadas Se trata de 238 viviendas que serían subsidiadas en un 95% Mediante convenio con la Caja de Compensación de Arauca, CONFIAR Donde los beneficiarios solo tendrían que aportar 2 millones de pesos 45 millones de pesos que cuesta cada vivienda Es decir que con los recursos de regalías Se estaban cubriendo casi que la totalidad del costo El proyecto que se viene ejecutando desde el 2013 Se encuentra en total incertidumbre Y está catalogado como crítico por el Departamento Nacional de Planeación Además no cuenta con los servicios públicos de energía y alcantarillado Dado que no existen condiciones técnicas para poder recibir y distribuir internamente El agua y la electricidad En el caso de la energía no existen instalaciones eléctricas terminadas No se han realizado las solicitudes de inspección para lograr el certificado del RETIE Reglamento técnico de las instalaciones eléctricas Ni tampoco se han tramitado ante la empresa Enelar las matrículas y medidores de energía En cuanto al servicio público de acueducto No existe infraestructura que permita el suministro a cada vivienda Ya que a pesar de que en SERPA da disponibilidad del servicio a la entrada del conjunto residencial No es posible la distribución interna por la falta de tanques, motobombas o cualquier solución de bombeo de agua potable Ante lo observado no existe respuesta que garantice solución y entrega de las 238 viviendas a los beneficiarios A lo anterior se suma problemas con la titulación de las viviendas para los beneficiarios Debido a varios inconvenientes en el replantamiento del lugar de la obra Dado que la Secretaría de Planeación ha tenido muchos contratiempos para hacer esta titulación Hasta el momento ningún beneficiario tiene una casa asignada Y no se le ha podido realizar ningún trámite notarial que lo certifique como propietario de esta vivienda Esta problemática es de especial interés para la comunidad araucana Y se ha tratado en comité de moralización departamental La Contraloría General de la República en respuesta a la denuncia de los ciudadanos sobre este tema Realizó las visitas correspondientes evidenciando problemas técnicos y constructivos Que se deben resolver junto a la gestión predial Y a la no garantía de servicios públicos domiciliarios básicos para poner en funcionamiento el proyecto De otro lado, la Contraloría también recibió una denuncia en la comunidad sobre el complejo ferial de Arauca Un escenario que sería utilizado para el desarrollo de actividades y exposiciones agrícolas, ganaderas, entre otros El cual fue objeto de revisión por parte del ente de control, evidenciando múltiples problemas El proyecto se encuentra suspendido en su segunda fase y ha tenido reprogramaciones El Departamento Nacional de Planeación ha suspendido los giros al proyecto Y además hay incertidumbre sobre su sostenibilidad Ya que la administración departamental no tiene claridad de cómo se va a terminar el mismo Tras la auditoría efectuada por la Contraloría General de la República Se evidenció un problema con la báscula camionera Que permitiría el pasaje de los vehículos que ingresen y salen del complejo para el mercado ganadero El equipo auditor encontró que a pesar que fue comprada e instalada en el 2016 A la fecha los instrumentos de medición no han sido puestos en uso Por lo cual no ha podido entrar en funcionamiento y no cumple con el objetivo para el cual fue comprada Sumando a lo anterior la caseta donde deberían estar esos instrumentos No tiene techo y funciona en la actualidad como bodega Ante las observaciones de la Contraloría la administración manifestó que adelantaría las acciones necesarias Para poner en funcionamiento la báscula y los instrumentos de medición Pero esto no ha ocurrido Actualmente el complejo ferial de Arauca funciona como parqueadero de la maquinaria amarilla y verde del departamento Por lo anterior la Contraloría General de la República consolidó un hallazgo con presunta incidencia fiscal Por 216.000 millones de pesos Las autoridades del municipio de Arauca realizaron un conversatorio de seguridad con la comunidad de la capital La noche anterior se inició esta actividad con la comunidad del sector de la urbanización Santa Bárbara Las autoridades del municipio de Arauca realizaron un conversatorio en la urbanización Santa Bárbara de Arauca Sobre los hurtos y la delincuencia que se ha presentado en los últimos días en este municipio Aquí se llegaron unas conclusiones muy importantes en un conversatorio que tuvimos con toda la comunidad de este sector Donde se evidencia que estos robos a las residencias que están presentando allí Es debido a la oportunidad que algunos de nosotros le hacemos a estas personas que nos van a hacer mal Nos descuidamos muchas veces en las casas, los vecinos que ven a gente extraña no comunican rápido al sector Y sobre todo que también es una problemática que se está generando en Arauca con la situación atípica De algunos hermanos colombianos que han llegado desde Venezuela Y también los venezolanos que se han arraigado acá en el municipio Es que la mayoría del servicio doméstico lo han contratado con personas que son colombianas Pero que vienen desde Venezuela o son venezolanas Y esto ha permitido a que entren a nuestras casas y a nuestro barrio Y se hagan cuenta pues que tenemos y que no tenemos Las autoridades le recomendaron a la comunidad para que no contraten personas desconocidas como amas de casa Le pedimos a la comunidad que por favor no sigan haciendo, no sigan contratando a este personal Que cuando vayan a contratar a una persona de servicio doméstico o a un trabajador o a un jardinero Pidan unas referencias a alguna persona que lo conozca o a sus vecinos Porque de verdad que estamos metiendo gente extraña a nuestro barrio y a nuestras casas Simplemente por el hecho de que son más baratos Por eso es un llamado reiterativo que le hago como alcalde a toda la comunidad de Arauca No solamente al sector de Santa Bárbara La alcaldía y la gobernación de Arauca iniciarán un plan piloto de compra de alarmas comunitarias Para instalarlas en la urbanización Santa Bárbara Se iniciaron unas políticas, un plan piloto con el gobernador, con el comandante de la policía Donde se va a hacer una inversión de unas alarmas comunitarias en este sector Para ver cómo funciona y así las implementando en los diferentes sitios de Arauca También estuvo la oficina de ISBA para ver qué sectores se van a iluminar en este sector También estuvo en CERPA para corregir una parte de una vía que parece que un pozo está colapsando en este sector Y también se le pidió a la policía para arreglar algunas cámaras que están dañadas en este sector Al conversatorio que se realizó en la urbanización Santa Bárbara acudió masivamente la comunidad de este sector Fue un conversatorio importantísimo con la comunidad de Santa Bárbara Que acudió masivamente a este sector para que entre todos vayamos ideando un plan de corresponsabilidad Entre las instituciones y la comunidad Por eso el llamado que hago como alcalde a toda la comunidad araucana Es que nos unamos todos y que trabajemos unidos con nuestra fuerza pública También el burgo maestra recomendó no comprarle personas que llegan a puerta a puerta Porque serían los que estarían haciendo la inteligencia No le compremos a estas personas que llegan puerta a puerta Porque es muy sospechoso Carlos Que llegan tres o cuatro personas vendiendo una matica que vale tres mil o cuatro mil pesos Pues lo que nos están haciendo son inteligencia O viendo a ver quien se descuida para entrar a sus casas Según el alcalde de Arauca Estos conversatorios se extenderán a todos los barrios del municipio de Arauca Ya hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales Pero no se despeguen de nuestra señal Que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del Departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca A través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua potable y saneamiento básico Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red Y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía Es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad Pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos Y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal O que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie, su información será confidencial Llega la sección Los Lupazos de la Semana Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y los concejales del municipio de Arauca Entregaron reacciones a propósito del debate de seguridad realizado en el recinto local Se necesitan más acciones contundentes de las autoridades Concejales del municipio de Arauca Entregaron conclusiones sobre el debate de la inseguridad Que se está presentando en la capital de Arauca La Policía, Ejército y la Armada Nacional adquirieron mayor compromisos Fue positivo el ejercicio que se hizo No esperábamos que fuera tan largo Pero en últimas los compromisos que adquirieron las autoridades militares, civiles La administración municipal y departamental y los concejales Frente a digamos que la seguridad es tarea de todos Pues realmente se van a plasmar en un acta Que firmaremos los concejales y quienes asistieron al consejo Y se le hará seguimiento La idea es que hoy eso que quede plasmado Pueda darle un parte de tranquilidad a la comunidad Frente a las acciones que se van a venir a desarrollar En todos los puntos críticos que en este momento tiene el municipio de Arauca Con la ola de inseguridad El río, la orilla del río, la cancha, los guires Los escenarios deportivos Cada uno de los barrios La idea es que los presidentes, ediles y líderes comunitarios Que tienen el municipio realmente logren Fortalecer nuevamente el vínculo de confianza Que tienen con las autoridades Y apoyemos estas estrategias Que hoy quedaron aquí Que se visualizaron en el consejo municipal Para el concejal Santiago Díaz del Partido Conservador Dijo que se le dio a conocer Todas las denuncias de la comunidad a las autoridades Hemos estado escuchando a todas las autoridades Que operan en el municipio de Arauca La Armada Nacional, el Ejército Nacional Y la Policía Nacional Hemos manifestado todas las inquietudes Todas las molestias Todos los delitos que se vienen cometiendo A nuestra población civil Que vienen surgiendo en la zona urbana Del municipio de Arauca Exigiéndole a estas autoridades Una mayor presencia En las calles de nuestro municipio Que esa percepción de inseguridad Cambie Que sea una operatividad efectiva En contra de los delincuentes Y a favor de la comunidad araucana Una de las denuncias del debate Fueron el microtráfico Y el punto más crítico La cancha de los guirias Después de nosotros concejales Después del ejercicio juicioso Que hicimos la semana pasada En las diferentes comunas Donde recogimos información De primera mano Para el día de hoy Denunciamos diferentes actos Que se vienen presentando En estas comunas Como es El tema del microtráfico De la prostitución Y de la delincuencia Como sabemos Hay puntos críticos Como la cancha de los guirias Puntos críticos Como el barrio Bello Horizonte La comuna 5 Todo esto Se le dio la información Hoy a la policía nacional Al ejército De igual manera Otros puntos críticos Son el paso de la canoa Con el tema del Contrabando Vamos a hablar De ese punto Principalmente El mayor De la armada La conclusión Que saca O la estrategia Que nos da Es presentar Mayor pie de fuerza En los puntos críticos Donde se está pasando El contrabando Desde el sector De Barrancones Hasta el sector De Monserrate Según el concejal Frey Zucadagüid La armada nacional Se comprometió A prestar más seguridad En la orilla Del río Arauca Vemos un Gran compromiso Por parte de la armada Donde se compromete A ayudar a la policía Y de alguna u otra manera Poder darle Esa parte De tranquilidad A los araucanos Si bien es cierto En muchos El decir De los araucanos Es que El epicentro O el gran cáncer Que tenemos En este municipio Ha sido el dique Por ese impacto Que le han dado A los venezolanos Y el foco De drogadicción Prostitución Bueno Es decir Los araucanos Que vamos a trabajar Con las fuerzas armadas Para poder impactar Y bajar Esos índices De inseguridad Que tenemos En el municipio De Arauca Se resaltó De una manera La manera En que quiere La armada Contribuir Al desarrollo Del municipio De Arauca El diputado Nacer Cruz Matus Que participó En el debate En el consejo Dijo que no existe Articulación Entre las autoridades Civiles Y militares Todos estamos trabajando En pro de mejorar La seguridad En el departamento De Arauca Especialmente En el municipio Capital Pero se nota Que no hay Una articulación Que las acciones Que se están tomando Por parte De la fuerza pública Y por parte De las instituciones Como gobernación Y alcaldía No obedecen Propiamente A una política Pública De seguridad A una estrategia De seguridad Como puede ser La recuperación Del espacio Público En razón A tratar De disminuir Los diferentes Índices Delincuenciales Que están Desbordados En el municipio Capital Aquí hemos hecho Ese llamado A que se articulen Cada uno De los actores Para que La acción Del estado En conjunto Pues sea Mucho más efectiva Y así Poco a poco Podamos ir Devolviéndole La percepción De seguridad Que tanto Han venido Solicitando Los habitantes Del municipio De Arauca Ojalá Este debate De seguridad No se quede Solo en el Consejo Municipal De Arauca Sino que se aplique En las diferentes Calles De la ciudad Capital Y las autoridades Han activado Todos los planes De seguridad Para contrarrestar La delincuencia Se realizarán Más patrullajes En las zonas Críticas La policía Nacional Se comprometió En mejorar La seguridad De la capital Araucana En aplicar Diferentes Estrategias Para darle Mayor seguridad A la ciudadanía Del municipio Capital El compromiso De la policía Nacional Para mejorar La seguridad Siempre ha sido El mismo Tenemos Diferentes Estrategias De prevención De disuasión De investigación Criminal De inteligencia Para reducción De los delitos Mejoramiento De la seguridad Y convivencia En el municipio Y de aquí Salieron compromisos Como lo de articular Mejorar La sinergia Entre las autoridades Político-administrativas Autoridades Militares Y la comunidad Se va a empezar Por mejorar Lo que es Los frentes De seguridad En cada uno De los barrios Las alarmas Comunitarias Que eso le da Herramientas También a la A la misma comunidad Para que pueda Vincularse A las actividades De prevención Y de seguridad De cada uno De sus sectores La policía Nacional Hace pocos días Incrementó El pie de fuerza En la capital Araucana Para contrarrestar La delincuencia El pie de fuerza Se incrementó Hace poco Por parte del comando De departamento La policía Nacional Dispuso unos efectivos Para lo que es Investigación criminal Inteligencia Y un personal Que vino a reforzar Los cuadrantes Y se creó Igualmente La reacción Motorizada Por parte de la policía Encargada Del sector comercio Y sectores De mayor afectación Del delito Según el comandante De la estación De policía Arauca Los cuadrantes Se fortalecieron Los cuadrantes Se fortalecieron Los cuadrantes Están todos completos 11 cuadrantes Que tiene la capital Araucana Están funcionando En total normalidad Con todo Todo lo que corresponde A su movilidad Que corresponde A las herramientas Tecnológicas Para identificación De personas Y todo En la zona De frontera O a orilla Del río Arauca Se siguen realizando Operativos Con el grupo Especial Migratorio Bueno Se siguen Los trabajos Del comando Situacional Interagencial Que había sido Orden Orden presidencial De recuperación De esos entornos Deportivos Culturales El control De contrabando En esos sitios De contrabando De combustible La venta De estupefacientes Se han hecho Diferentes Actividades Ahí en los Los juíres Hace poco Se capturaron 14 personas Durante la semana Otros más Por homicidio Y receptación Y venta De estupefacientes Entonces Se sigue haciendo La actividad Los operativos De la Policía Nacional Serán más estrictos Y se iniciarán A instalar Alarmas comunitarias En diferentes barrios De la capital Araucana Ya hacemos A continuación Una pausa Para ir a comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal Que ya volvemos Con más información En noticias La lupa araucana Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La lupa araucana Ahora Podrán ver su noticiero La lupa araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Cumar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere El sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero Virtual La lupa araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Estos son los puntos De atención De la empresa De energía eléctrica De Arauca En el ar En el departamento Cravo Norte Calle 2 Número 337 Teléfono 888 9115 Puerto Rondón Carrera 2 Número 265 Teléfono 888 7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310 584 2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888 6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889 9030 Sara Sara Vena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889 1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883 61 68 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885 2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Arauca despierta con el olor a un bendito café El café de los araucanos La Administración Municipal ha puesto todas las herramientas a las autoridades para conservar la seguridad en el municipio de Arauca. El Gobierno Nacional los ha dejado solos. La Administración Municipal recibió todas las inquietudes y denuncias de las comunidades sobre la inseguridad que se está presentando en el municipio de Arauca. Arauca ha crecido mucho y el Gobierno Nacional los ha dejado solos. Escuchamos atentamente la intervención de la comunidad frente a la inquietud y la expectativa que se tiene en relación con la situación de inseguridad que se maneja en el municipio de Arauca. Quise hacer una contextualización al momento de la intervención frente a la situación que tenemos en el sentido de que Arauca ha crecido de manera ostensible su población pero no así la atención que se debe tener desde el Gobierno Nacional. Hay políticas nacionales que van en contravía del desarrollo y de la seguridad y de establecer estrategias y herramientas claras para poder avanzar. Según el jefe de la cartera política, en Arauca se ha incrementado la inseguridad a raíz de la entrada de personas de nacionalidad venezolana y el desempleo que se está presentando. Esta problemática que se suscitó no solamente por la presencia de migrantes venezolanos de manera inusitada sino también por el desempleo que se ha generado, la baja del valor del petróleo, la falta de empleo por parte de las empresas petroleras y todas aquellas personas que en un momento determinado llegaron a Arauca en busca de mejores opciones de vida detrás del boom petrolero, están en este momento en Arauca y aquí prácticamente no se puede ofrecer mayores oportunidades. El funcionario sostuvo que más de 10.000 venezolanos que ingresan en esta zona de frontera y los 20.000 que se han quedado han generado que se incremente la delincuencia. Esas personas que están en Arauca, que se quedaron en Arauca, esos 12.000 o 13.000 venezolanos que de acuerdo al registro de migrantes han llegado al municipio y esos 20.000 que están en el departamento de Arauca son generadores de una serie de situaciones que conllevan a que se incrementen la violencia en nuestro municipio. Aquí nos toca hacer un frente común, gobiernos, fuerza pública, entidades como el consejo municipal, vincular a toda la comunidad para que le exijamos al gobierno nacional unas políticas claras y contundentes frente al mejoramiento de la situación social del municipio de Arauca y especialmente en lo que tiene que ver con la seguridad. En el municipio de Arauca se incrementarán los patrullajes, operaciones y el gobierno municipal seguirá fortaleciendo a las autoridades. Ha habido compromiso por parte de la policía, del ejército, de la armada, frente a estas peticiones que hace el gobierno, perdón, la comunidad. Esos compromisos implican mayor operación por parte de cada uno de estos estamentos de la fuerza pública. Por parte del gobierno municipal, obviamente seguiremos implementando acciones de fortalecimiento a la fuerza pública a través del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana y los recursos que allí se proyectan, que obviamente van a dar solución a las estrategias y a las necesidades que se plantean por parte de las diferentes situaciones de inseguridad que hay en el municipio. Ahora la comunidad espera resultados de las medidas que se tomaron y los compromisos de las autoridades ante la comunidad y el Consejo Municipal de Arauca. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también con nuestros canales aliados Canal 4 y Televisión y Cablevisión Canal 10. Hasta pronto. ¡Gracias!